Si me hago el bueno no me voy a perder, que si me fijo en los errores hoy será solo para crecer Nadie me dijo todo va a estar bien, tuve que encontrarle el sentido a mi rumbo antes de perecer Si me hago el bueno no me voy a perder, que si me fijo en los errores hoy será solo para crecer Nadie me dijo todo va a estar bien, tuve que encontrarle el sentido a mi rumbo antes de perecer Son mis sentidos rompiendo en las mañanas, es la rutina, sufre poco hasta el fin de semana Con la cerveza, dulce amargor que sana Doy del camino sin sentido soñando en la cama Si cada día me puedo armar un relajo Y contenta soy rebelde pero cumplo en mi trabajo Sufrir en calma es madurar desde abajo Soy como un volcán tranquilo, el galeras tomando refajo Si me hago el bueno no me voy a perder Que si me fijo en los errores hoy será solo para crecer Nadie me dijo todo va a estar bien Tuve que encontrarle el sentido a mi rumbo antes de perecer Si me hago el bueno no me voy a perder Que si me fijo en los errores hoy será solo para crecer Nadie me dijo todo va a estar bien Tuve que encontrarle el sentido a mi rumbo antes de perecer Que le la plata llega se va y no vuelve La necesitas y te deja nunca se arrepiente Soy una bala llegando al sol naciente Voy encendido hasta quemarme y viviré por siempre En las memorias de la gente circulan Los recuerdos adyacentes de su nivel de cuna Sea de oro, plata o bronce o de hierro Y algunos que no llegan a tener techo ni suelo El reflejo de tu paz no lo verás jamás Cuando otros y terceros te quieran pisar Es el tiempo bienvenido a reflexionar Y mostrarle a esos cretinos que en lo alto estás El reflejo de tu paz no lo verás jamás Cuando otros y terceros te quieran pisar Es el tiempo bienvenido a reflexionar Y mostrarle a esos cretinos que en lo alto estás Si me hago el bueno no me voy a perder Que si me fijo en los errores hoy será solo para crecer Nadie me dijo todo va a estar bien Tuve que encontrarle el sentido a mi rumbo antes de perecer Si me hago el bueno no me voy a perder Que si me fijo en los errores hoy será solo para crecer Nadie me dijo todo va a estar bien Tuve que encontrarle el sentido a mi rumbo antes de perecer Doble JMC Vamos a ver si sale esto para el 2024 Haciendo algo suave Un abrazo para todos Como solo